Siempre que amaneció, me paró. No, me fui. ¿Nunca antes de que salga el sol? No, nunca me gustó quedarme cuando se hace de día. ¿Qué fue que es ese momento que empiezan como los pájaros a cantar? ¿Pájaros botones? El laughter no es lo tuyo. No, querida. Pero aparte el laughter tiene que ser un lugar oscuro, no al aire libre. Pero a veces está en una fiesta, en una terraza, en un patio. ¿Y cuando empieza a clarear? Empieza a clarear y es, para mí, eso es... Es muy común en fiestas de año nuevo, por ahí, suele pasar. No, querido, yo tuve una época que hoy en día, 33 años, no entiendo cómo hice, pero yo de los... No, tenías 33 años, así. De los 17 a los 24, no paré un segundo, querido. Y sí, cocaína, no vayan a creer que es una drogadista. No paré un segundo. Pura pícaros. Ahora parecen pocos años a la distancia. Pero no paré. Luna, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, luna, martes... Una maratón. Bien, por eso puedo decir las cosas que importan de la forma. Y varios novios pasaron por ahí. Mucho novio, poco tiempo. Claro. Eso hice yo en la vida. Kanovski. Kanovski. Mucho novio, poco tiempo. Este es el novio que más tiempo estuve en mi vida, hoy, recién ahora. A los 30 llegó. Ya está, pero no saliste. Bueno, chicos, es necesario. No, por eso, porque no salimos más, todo el día. Tuve toda una vida de un año y medio. Un año y medio era mi límite. Ah, el máximo. El máximo. Llegaba el... Un año, cuatro meses, ya estábamos... A la fin. Ya estábamos que este contrato no se renueva. Claro, sí, sí. Bien. Esto que es muy importante. Chicas, 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 chicas. Lo voy a hacer para mi edad todo, ¿eh? Lo voy a hacer para mi edad. No se puede salir con tacos. Lo siento mucho. No corres más en tacos. Para mí a ninguna edad. Pero sobre todo después de los 30 que te duele la cintura, te duele... ¿El qué? No se puede salir con tacos. Es verdad. Yo hace mucho que no salí con tacos. A vos te vendría bien un poco de... Ah, dale, ahora. Ahora, vamos que se acaba. Vamos que se acaba. A mí me gusta la idea, ¿eh? Y dale. El taco me parece que es esas cosas como los cigarrillos. Ya fue. Que ya sabemos que hacen mal. Chicos, un aplauso para Caco y para mí que dejamos el cigarrillo para acá. Ya lo superaron, ¿eh? Sin problema. ¿Y cuánto engordaron? Nada, querido. Nada. Todo en la cabeza. Nada, yo engordé, ¿eh? Yo también. Pero... Si te empieza a pasar eso, ¿qué te pasa? De repente el chocolate, el alfajor... No, esto, querido mío... Es histórico. El chocolate es histórico, mi vida. ¿Qué tenés ganas de poder? El helado... El helado rico. Es de siempre, ¿no? Es de siempre. Agordé siempre. ¿Me ves más gorda? ¿Estoy más gorda? No, no, no. Dije eso. No, no, no. Dije que te puede llegar a gustar mucho más la comida, nada más. ¿Igual cuánto hace que dejaron de fumar ustedes? 15 días. Yo, un mes. Ya pasaron, ¿eh? Ya los dos pasaron. ¿Pasaron qué? Lo peor. Lo peor. Yo pasé los peores momentos. Ya. Reunión con amigas, fiesta, post-escenario. Vamos a la fiesta nacional sin fumar. Post-escenario es terrible también. La ansiedad que te despierta. Como bajar, ¿no? Claro. Buah. Fue el taco, chicas. Se acabó. No se sale más con tacos. Bien. Eso te hace durar, además. Pero te hace durar un poquito más en la noche. Otra cosa que es muy importante, no querer llegar al VIP. Por querer llegar al VIP, te podés cagar toda la noche. Y después llegas al VIP y te das cuenta que son tren, boludos, parados. La verdad. Nada. No te regalan alcohol. No hay nada. No hay nada. Y decís, no, vaya. La puta no está ahí. No está ahí. Yo he estado en VIP donde había más gente que afuera. Claro. Estaban todos apretados en el VIP y afuera podías caminar tranquilo. Y además, llegas un momento de rebaje para poder entrar al VIP que no vale la pena. Hasta se podés llegar a tener un inconveniente con algún pato vizca. Sí. Flaco, ¿te podés retirar? Ya. ¿Dónde está la pulsera? A mí me dijo que pase. Sí. ¿Qué me reclamas a mí? ¿Dónde está la pulsera? Pum, pim, pam, piña, patada, trompada en el estómago. Qué lindo. Después queda todo deformado. Parece en crónica. Otra cosa que es muy importante, lamento decirlo, esto es para mujeres. La cartera fue. No. Corré más la cartera. Ahora se usan unos sobres. No, hay que tener nada que sostengas en la mano. Ni que te cuelgue. ¿Celular? Hay que llevar. Bolsillo. ¿Bolsillo? Sí, o campera con bolsillo. Campera con bolsillo es lo mejor del mundo. Llave, plata, celular, nada. Y toalla íntima si se viene la noche. ¿O no? No culpes a la noche. No, podés estar con toda la noche. Pero ¿cómo sabés que te va a venir? Está con una minifalda blanca. ¿Cuánto tira un tampón? ¿Cuánto tira un tampón? Bueno, minifalda blanca no sabe nada. ¿Cuánto tira un tampón? ¿Cuánto tira un tampón? Chorreada de sangre toda la pierna. Blue, sale alguien. ¡Ping! ¡Ping! La cabeza. ¡Ping! ¡Ping! ¡Sangre! ¡Sangre! La cantidad de sangre se la tienen que imaginar como si viene un caballo y te da una patada en la nariz y te empieza a salir chocolate, chocolate, chocolate. Esa es la cantidad de sangre. El tampón creo que dura 3, 4 horas. Le sacan el cañito, que le ponen el cañito. Pero yo no uso tampón porque a mí me da impresión y una impresión mental. Claro. Que no lo sentís. Conozco mucha gente. Me da impresión mental saber que estoy caminando con algo dentro del cuerpo. Sí, sí. Sí, que te mueves y... No, porque no lo sentís. Estás justo en un lugar que no, no sé, parece que no hay sensibilidad. Aparte, ¿sabés lo que pasa? El piolín, esa colita de ratón. Que es chiquitita. Sí. Entonces vos vas caminando, vas fregando, 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 fregando las piernas, las piernas, las piernas, las piernas. Y el tampón se va resbalando y se va yendo para arriba, para arriba, para arriba. Hay historias, ¿no? Hay gente que... El conducto termina saliendo, termina en el estómago casi. ¿Tiene profundidad? Sí. Los ovarios, todo eso está arriba como... No está tan agarrado. El hilito lo perdiste, no lo podés agarrar. No, yo tengo historias de hilos que se pierden y después tenés que... No me pasó a mí, pero después tenés que parir el... Tienes que sacarlo de una pinza de pilar. Tenés que parirlo. Tampico de loro. Tomar mucho aceite de oliva y... ¿Qué? Que se vaya resbalando para abajo. Qué lindo lo que me estás tomando. Y adentro hace plop y se abre. Hace de recipiente. Hace de recipiente y vos te la sacás y es realmente una copa llena de sangre. ¿Qué lindo? Ay, Dios. Las chicas son un poquito de algo para Drácula. Sí. Yo todavía no lo pude hacer, pero tengo amigas que lo han hecho. ¿Qué transparente? Sí. Ya voy mirando. Copita sexual. No, menstrual. Menstrual. ¿Qué? ¿Cuál gustó? La copa transilvania la tendrían que haber puesto. Qué lindo la copa. Hoy tengo una película transilvania. Ah, ¿qué? ¿Te transima menos? Sí, claro. No adelantemos. Anoche tuve una pesadilla. ¿Y qué pasó? Norteamericana. Ahí acá estoy viendo las imágenes. Se hizo norteamericana. Qué pes...